de chile y de dulce y de manteca de chile de dulce y de manteca siempre con algo que te va a gustar con alfredo villavicencio amigos de chile de dulce y de manteca que placer saludarles estamos con la debida sana distancia nuestros micrófonos han salido a puebla aquí en el kilómetro 16 y medio y estamos en un lugar maravilloso porque estamos frente a lo que es la vida silvestre estamos en un lugar encantador que tenía yo mucho tiempo que no venía desde que estamos como reporteros de televisión azteca y guardo muy bonitos recuerdos de este bello lugar african safari que nos recibe que nos abre las puertas aquí de sus instalaciones este lugar que está a punto de cumplir 50 años y que yo creo que van a celebrar van a celebrar a lo grande porque es un lugar maravilloso acá está la vida silvestre está la gente linda los animalitos preciosos en cautiverio el águila real juan carlos que gusto saludarte gracias por recibirnos con la debida sana distancia en una época complicada pero que vamos a salir adelante porque somos personas de bien está mi productor julián solís está ya mi madre está catherine está la señorita abril pastrana que nos acompaña y bueno pues bienvenidos y me adelanto porque estoy emocionado juan carlos que gusto gracias por recibirnos oye gracias siéntense bienvenidos y pues llamó bienvenidos african safari pues vamos a platicar vamos a ver elefantes ya nos dijeron vamos a ver chimpancés que qué es lo que vamos a ver juan carlos pues mira vamos a ver pues muchísimos animales son cerca de 5 mil animales que tenemos aquí en african safari de más de 300 especies vamos a ver todo un mundo de animales y conocer mucho de ellos y pues sobre todo siéntense bienvenidos aquí en africa me dio miedo ver la serpiente voladora desde chiapas pero aquí está en este lugar vamos a disfrutar bienvenidos 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 de verdad estamos en directo a través de african safari este lugar maravilloso estamos en un lugar maravilloso vemos al fondo las jirafas jose carlos donde nos encontramos aquí dentro de lo que es african safari mira y nos encontramos dentro de explanada si nosotros lo nombramos este es un lugar maravilloso que tenemos donde todos los o las mayores exploradores pueden venir y observar muy de cerca las jirafas con nosotros adquirir una experiencia exclusiva en la cual un uno de nuestros compañeros un experto va a venir con ustedes para poder a ver a estas especies hablar sobre ellas e incluso puede alimentarlas cuántas jirafas tiene mira nosotros tenemos alrededor de cinco ejemplares de jirafa reticulada es el mamífero más alto porque reticulada reticulada se refiere a las manchas que se encuentran en su piel que forman retículas es por eso que recibe ese nombre hay que estar comiendo en ese momento está comiendo algunos forrajes como pueden ser avena alfalfa aquí nosotros estamos imaginando como ellas se encuentran ramoneando directamente los árboles ocupan ese cuello tan alto para poder llegar hasta la copa y a través de su lengua tan larga y tan áspera pueden obtener todas las hojas que se encuentran en la ramita y así poderse alimentar oye ya vemos un canguro si es canguro no ese es un antílope es una una especie de muchos antílopes que tenemos aquí dentro de esta área no es un canguro es un es un antílope antílope cuántas jirafas tienen aquí aproximadamente estamos observando a cinco ejemplares me dices que este es un lugar en donde llega el público aquí que este que comen disfrutan de este bello paisaje como se llama este lugar mira esta es la explanada de jirafas aquí llegan en los grupos que adquieren nuestras experiencias exclusivas en el cual hacen con una sala de espera para que puedan esperar a nuestro experto el cual los va a llevar a una de nuestras especies que nosotros podemos darle un contacto mucho más directo como pueden ser nuestras jirafas los lemures los flamencos incluso los legones o las llenas entonces aquí resguardan o les esperan hasta que su experto llegue los pueda llevar directamente ahí y tener un contacto mucho más directo una alimentación con nuestras especies pero además sobre todo lo importante de esto es que apoyan proyectos de conservación muy importantes que nos tratamos aquí en méxico sino todo el mundo y cuántas jirafas hay hay cinco de qué edad aproximadamente pues mira tenemos una cría que nació este año y ha de tener alrededor de unos tres meses aproximadamente hasta en uno de nuestros machos que puede llegar a tener aproximadamente nueve años nueve años es lo que vive nada más no uno de estos ejemplares puede llegar a vivir alrededor hasta en 30 35 años son animales jóvenes todavía pues ahí está esta belleza el fundador el señor carlos camacho con una gran visión estamos cumpliendo cerca de 50 años yo creo que después de esta pandemia después de esto que hemos vivido tan difícil nada nos puede eliminar y vamos a celebrar yo creo que en grande hoy así es ya casi 50 años que africam safari abrió sus puertas y bueno esta nueva normalidad a la que tenemos solamente es forma de adaptarnos como todos los animales adaptación al sistema en el cual nos encontramos en este momento pero siempre siempre caminando hacia el frente estamos con las medidas adecuadas correcto siéntanse que al venir aquí africam safari tenemos todos los protocolos de seguridad de sanidad para que ustedes puedan venir y estar completamente seguros aquí en africam safari disfrutar una visita claro que sí allá al fondo veo una especie de carretera que es y vi un automóvil que pasa en medio de los animales es cierto es correcto aquí en africam safari la posibilidad que tú vengas en tu propio vehículo con la seguridad de tu familia estando tú solamente con tu familia con tu círculo social con tu círculo familiar y hacer todo un recorrido a través de muchos kilómetros que tenemos aquí en africam safari disfrutar de todos los animales que se encuentran en completa libertad cuántos kilómetros se recorren en esta visita aproximadamente son 12 kilómetros los cuales recorren directamente dentro de su vehículo en qué tiempo aproximadamente dos horas pues vamos por ahí vamos por los elefantes acompáñenos ¿cuántos elefantes vamos a encontrar José? mira ahorita vamos a encontrar una manada bastante amplia te cambié el nombre ¿verdad? al principio te dije Juan Carlos y me dice no soy José bueno hombre son primos hombre somos primos son tocayos son Carlos exactamente somos Carlos soy José Carlos vamos a encontrar una manada de alrededor de 14 elefantes africanos es una de las manadas más grandes que hay en toda Latinoamérica en uno de los territorios más grandes que se encuentran y estos ejemplares son muy importantes para nosotros porque fue una aventura que iniciamos hace muchos años que viajamos directamente hasta Namibia a África para conocerlos ellos lamentablemente iban a ser sacrificados debido a las condiciones en las cuales se encontraban porque lamentablemente no había las condiciones para tenerlos porque ocupan un lugar o un espacio muy grande las cuestiones de alimentación también es muy importante porque comen muchísimo entonces lamentablemente ellos tenían que ser sacrificados y al entrarse a African Safari de esta grave noticia acude directamente a ver qué podía hacer por ellos poder moverlos y llevarlos a otro lugar pero bueno no era factible y lo que encontramos factible era poderlos traer aquí a African Safari para darles una excelente vida y bueno poder luchar y seguir aprovechando esto para que la conservación del elefante africano siga en pie y pues podamos tener esta especie muchos 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 años dentro de nuestro planeta ¿verdad? Oye ¿en qué área o cuántos metros está el lugar donde habitan los elefantes? Mira aproximadamente anda a ser yo creo que unas dos hectáreas aproximadamente donde se encuentran los elefantes tienen toda una galería para que ellos puedan salir, caminar, socializar porque son animales que dentro de su manada pues tienen ciertos vínculos y requieren mucho estos cuidados para que ellos puedan desarrollar todas esas conductas naturales y bueno aquí en African Safari afortunadamente podemos proveer ¿Qué pasamos? ¿Qué lugar pasamos? ¿Atravesamos? Mira este territorio que vamos a entrar le nombramos desierto el Kalahari porque aquí tenemos algunas de las especies que en África podemos ver y pues ahí mira empezamos a ver a nuestros elefantes Ah sí, acá está Aquí vamos a poder encontrar cebras, el búfalo cafre, un grupo muy grande de ñus varias de las especies que pues podemos ver en África en completa libertad y también aquí en África en Safari, es una parte, un carazoncito de África aquí en México Dile a los niños, a los papás de qué se alimentan los elefantes y son 14 ¿verdad? los que están aquí Ya nos decía, ¿15? Ah caramba, acaba de nacer uno A ver, díganos usted señorita Se rescataron nueve de Namibia y apenas, bueno, han nacido acá en el parque seis elefantes Eso es un muy buen indicador de que ellos están felices, de que se sienten cómodos y seguros de que no les falta nada cuando se empiezan a reproducir Recientemente nacieron dos elefantes, hace tres meses y hace el 28 de noviembre uno cumple un año Sí, son los más chiquitos que tenemos Pues vamos a visitarlos Esta área se llama, José Este es el desierto del Kalahari, así lo nombramos aquí en África En este espacio vamos a poder ver a los elefantes, a rinoceronte negro a los búfalos cafres, a las cebras, a los ñus viviendo en grandes manadas, en grandes grupos y coexistiendo como podemos ver, como existen todas estas especies en un mismo ecosistema como lo podemos ver directamente en África ¿Es normal que esté aquí seco? Sí, así es, de hecho ese es un punto esencial como lo podemos ver en África que es una desértica, semidesértica, pues seca y pues afortunadamente aquí en Balsequillo, Puebla tenemos las mismas condiciones que tenemos en África y por eso tenemos la posibilidad de tener a muchas especies como si estuvieran en casa Ay, ahí está uno muy grande ¿Podemos pararnos o no? Si quieres, mira, vamos a poder observarlos directamente allá arriba vamos a ir directamente a un balcón también donde lo vamos a poder ver más de cerca ¿Qué edad tiene? ¿Ese grandotote qué edad tiene? Ese debe tener como 15, 16 años exactamente ¿Cuánto vive un elefante? Mira, un elefante puede llegar a vivir hasta 70 años ¡Ay, maravilloso vivir 70 años! Es algo verdaderamente extraordinario Quiero resaltar que la verdad tenemos la oportunidad de estar aquí con las medidas de seguridad necesarias y lo vemos allá una familia está disfrutando de lo que es la visita con los elefantes pero no pueden bajar y esto es algo de la seguridad que se da aquí en el lugar Claro, esto es muy importante porque tú te sientes seguro aquí al venir a Free Camp Safari encontrarte dentro de tu vehículo poder observar directamente tu vehículo los animales en completa libertad sin necesidad de bajarte por seguridad y además, bueno, también hoy en esta nueva circunstancia en que nos encontramos con toda la sanidad ¿Cómo no? Venir en tu propio vehículo con tu propia familia sin correr ningún riesgo Pues aquí estamos los elefantes 15 elefantes hace rato vimos aquí al elefante bebé que estaba creo que está tomando todavía de su mamá se está alimentando pero ¿Cuál es el elefante más viejito? Más longevo Mira, nuestro macho ahora sí que el más grande que podemos tener a la vista es nuestro ejemplar más grande tiene alrededor de entre 15 y 16 años y al centro vas a poder observar como toda una familia cuidándolo ese círculo social que tienen ahí en este momento que están haciendo es algo muy importante que el más pequeñito siempre es protegido por toda la manada por las madres por las tías y por los hermanos y los primos que se encuentran ahí en un círculo social y ahí está mira, ahí en medio lo podemos encontrar Lo están cuidando realmente Así es Es una parte como de socializar como la familia ¿No? Encontrarse comiendo en familia ahí las mamás las tías los hermanos los primos que se encuentran como viviendo jugando y enseñando porque muchos de los animales así aprenden directamente jugando Estos son los tíos, ¿no? Es correcto El primo, mira Ahí se van a encontrar los primos uno de ellos es un poco más grande el más pequeño que tiene tres meses otro tiene un año y bueno pues ahí vas a encontrar a las tías como siempre cuidándolas Nos decías que nacieron en julio señorita licenciada Pastrana nacieron en julio ¿Qué? Ven ustedes decirnos por favor A ver, permítame aquí para la cámara Tenemos dos nuevos bebés uno nació el 8 de agosto que de hecho tenemos la transmisión en vivo en las redes sociales de Africam y tenemos otro que nació el 28 de julio y de ahí el que le sigue es uno que va a cumplir un año el 28 de noviembre Para cerrar este bloque el más longevo repíteme 15, 16 años aproximadamente ¿Cuál es? El más grande de altura que podemos observar que se encuentra aquí mira frente a nosotros ¿Es el papá de los...? Es el papá de uno de ellos de los que se encuentran de los pequeñitos algunos otros machos que también tenemos pueden ser padres de los demás ¿Y la mamá cuál es? La mamá es la que se encuentra más cerca mira la que se encuentra al lado ellas son las mamás son tres mamás las que se encuentran al frente ¿Qué es el pequeñito? Este es el más pequeñito tiene tres meses ¿A dónde vamos ahora? Pues mira vamos a seguir disfrutando de Fricam Zafari en nuestro recorrido para que podamos ver muchas más especies ¿A qué lugar vamos? Mira vamos a visitar ahora los leones en nuestro recorrido vamos a poder ver muchas más especies Vamos pues Ya escucharon ustedes la anécdota cuando venía yo con mi productor de aquellos años Marco Castillo y le platico aquí a la señorita Pastrana a mamá a Catherine a Julián nuestro productor aquella anécdota que nos bajamos para ver ¿Este cómo se llama? El es que es Boulevard o la caminata ¿Cómo le llaman? El recorrido nuestro recorrido Aquí lo estamos iniciando Entonces les platicaba yo lo de los leones que nos bajamos nos bajamos a ver dónde estaban porque no veíamos nada ¿Cuál va siendo la sorpresa de que estaban atrás de nosotros? O sea yo creo que vieron llegar el el cochecito del África y este pues nos bajamos el camarógrafo y su servidor pues no vemos nada ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que estaban atrás de nosotros Afortunadamente no nos pasó nada Y esta anécdota Ah mira aquí están Ah estamos allá arriba Allá están las jirafas Sí Allá va el recorrido del auto de la familia ¿Cuántos leones son? Aproximadamente vamos a ver una manada de 12 leones completamente sueltos de una subespecie de nombre Kruger y una subespecie sumamente importante que africano safari también tiene un gran proyecto de conservación en esta subespecie ¿Hay las medidas necesarias de seguridad? Claro que sí las medidas necesarias de seguridad vas a ir dentro de tu vehículo con la seguridad que vas a ir con los vidrios cerrados y vas a poder observarlos sin ningún riesgo directamente desde tu vehículo y vas a ir Continuamos en este recorrido de African Safari un lugar la verdad estamos pasándola súper José ¿Qué es lo que vamos a visitar ya en este recorrido que vamos a hacer nosotros? Claro pues mira en este recorrido vas a encontrar los hipopótamos los chimpancés estas especies muy muy importantes también y icónicas para aquí para African Safari en nuestro recorrido vamos a poder entrar directamente a un corazón de Asia bueno tenemos una selva amazónica vas a poder ahí ver incluso murciélagos vas a poder ver tan de cerca los jaguares y poder disfrutar de ellos y sentir como si estuvieras junto con ellos y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.